... ...a mí siempre me había gustado muchísimo la agricultura... ...y quería hacer algo relacionado con la agricultura... ...yo entonces empecé lo primero a buscar fincas... ...en donde poder plantar los viñedos... ...porque yo mi idea desde un principio... ...era hacer un vino de mucha calidad... ...y yo pensé que comprando uva... ...a los agricultores del pueblo podía hacer esa idea que tenía yo... ...pero después de hacer el máster me di cuenta de que eso era imposible... ...porque durante ese año yo en esa vendimia... ...estuve probando uvas en Ribera del Duero, en Rioja... ...y las que había en Morata, Chinchón, Narganda en la zona... ...pues no tenían nada que ver con esas uvas, no había calidad... ...entonces decidí plantar el propio viñedo... ...empezamos a hacer un estudio de qué plantábamos allí ¿no?... ...entonces bueno... ...mi idea por vinos que había probado y captado muchísimos... ...era buscar la complejidad de un vino con varias variedades... ...y decidí poner cuatro variedades... ...que era el Tempranillo, el Merlot, el Cabernet Sauvignon y el Sirac... ...una vez que hicimos toda la plantación... ...pues luego sabíamos que había que estar cuidándolo... ...y formando todas esas plantas... ...durante tres años... ...hay que plantar los postes, los alambres... ...y formar todo ese viñedo... ...para empezar a producir uva ¿no?... ...montamos la bodega e hicimos la primera cosecha... ...la primera cosecha... ...la hicimos en el 2006... ...plantamos en el 2005 los viñedos... ...y en el 2006 ya cogimos algún... ...algún racimito e hicimos pruebas ya... ...ya en el 2006 pues de las 28 hectáreas y media... ...sacamos para hacer 5.000 botellas... ...muy poco ¿no?... ...pero bueno ahí ya nos sirvió para empezar a rodar... ...en el 2007 ya hicimos 12.000 botellas... ...y en el 2008 ya 18.000... ...bueno hasta llegar al 2010... ...la cosecha del 2010... ...que ya estábamos en plena producción... ...para mí era dificilísimo... ...cómo salíamos al mercado ¿no?... ...yo no me gustaban nada... ...los nombres estos de condes, de señoríos... ...no me gustaban nada... ...no teníamos claro el nombre... ...dimos mis vueltas... ...y al final pues decidimos ponerle... ...me sonaba bien Licinia... ...que es el nombre antiguo... ...de Morata de Tajuña... ...Morata de Tajuña es un asentamiento romano... ...que se llamaba Licinia... ...que posteriormente en el año 1512... ...se cambió de nombre y se puso Morata de Tajuña... ...entonces utilicé eso... ...pero luego nos encontramos con el diseño de la botella... ...entonces bueno... ...quizás sea el más atrevido que hay en todo el mercado... ...porque es la única etiqueta... ...que bueno es blanca... ...es como una escultura y no tiene ningún nombre... ...o sea... ...porque decidimos que íbamos a hacer un vino... ...que iba a tener tanta personalidad... ...que la gente tenía que ir a buscarlo por la imagen... ...porque ha probado el vino... ...o sea no nos interesa... ...que alguien comprase el vino... ...porque tenía una etiqueta de colorines... ...y le iba a llamar la atención... ...no, íbamos buscando que alguien... ...que comprase el vino porque... ...por su calidad ¿no?... ...y bueno... ...esto es lo que hicimos... ...y esto... ...bueno, no significa nada... ...significa los zarcillos... ...que es lo que tiene la viña... ...para agarrarse los alambres ¿no?... ...los zarcillos... ...uvas... ...bueno, no significa nada... ...es como una escultura abstracta... ...y lo que falta delante es lo que está detrás... ...¿vale?... ...quiere decir que si esto fuese transparente... ...veríamos una etiqueta totalmente blanca ¿no?... ...y donde más ha triunfado ha sido en el extranjero... ...sobre todo en... ...en Alemania y en Estados Unidos ¿no?... ...y yo estoy convencido de que... ...la primera botella la compran por el diseño... ...y a partir de ahí la compran porque les ha gustado el vino... ...una de las cosas más difíciles que... ...que me costó era... ...saber qué precio de salida tenía que tener... ...era dificilísimo... ...pues salíamos en el 2009 en plena crisis... ...y con un producto que nosotros estábamos encantados con él... ...pero a qué precio sales para que encaje en el mercado... ...que el mercado te acepte... ...en España el mercado te penaliza mucho si subes o si bajas... ...si bajas es que te habías equivocado y no te consumen... ...y si subes pues la gente también se retrae en el consumo de ese vino... ...y en el exterior no es tan importante el precio como aquí... ...es la calidad... ...el negocio va a empezar a ser rentable... ...hasta ahora no lo ha sido ¿no? Bueno, hemos ido vendiendo y hemos vendido todo... ...lo tenemos todo vendido... ...y la verdad es que... ...podríamos vender... ...incluso por los pedidos que tenemos andamos en torno a los pedidos... ...de 100.000 botellas... ...y vamos a salir con 60 este año que viene y nada más... ...pero yo creo que también es bueno porque... ...tampoco conviene inundar los mercados... ...porque cuando intentas vender mucho... ...luego te empiezan a apretar con los precios... ...tanto en España como en el extranjero, en todos los sitios ¿no? Si quieres vender en un país... ...al año 3.000, 4.000 botellas... ...de un vino de calidad... ...pues no te van a exigir nada... ...si quieres vender 50.000 botellas... ...te van a exigir... ...de todo... ...nosotros hasta ahora... ...hemos preferido... ...aunque nos han ofrecido para... ...para ciertos países ¿no? ...como China ¿no? ...comprar toda la producción... ...no hemos querido porque eso es... ...eso es estar en manos de ellos... ...y no queremos estar en manos de nadie... ...quiero seguir abriendo algún país más... ...y tener muchos poquitos... ...es mi teoría y es como lo estoy haciendo... ...no quiero... ...no quiero tener un gran... ...y no tengo tampoco una persona que me exporte... ...yo lo hago directamente país a país... ...la bodega... ...yo personalmente los he abierto todos los países... ...y lo hago uno a uno... ...y no quiero ningún intermediario... ...que si mañana se enfada conmigo... ...podamos tener un problema en la venta... ...empezar con una bodega nueva... ...y vender vinos en los restaurantes... ...es muy complicado... ...pero es complicado ahora... ...hasta ahora no lo ha sido... ...¿qué es lo que ocurre? ...que el consumo de los restaurantes... ...ha disminuido... ...pero ha disminuido importante... ...una disminución importante... ...en segundo lugar... ...¿qué es lo que ocurre? ...que había muchos restaurantes... ...que tenían... ...tenían una relación de vinos... ...de 150 vinos... ...claro, ¿eso qué lo obliga al restaurante? ...a tener mínimo dos cajas de cada vino... ...o sea, tienen que tener un almacén... ...y llenar un almacén de esos de vino... ...puestón general... ...¿cómo entras? ...bueno, los que tienen marca... ...porque tienen marca y los que no... ...pues... ...les tiene que encantar... ...se lo tiene que pedir el cliente... ...y si no, no hay manera... ...vamos a ver, hay una cosa que es... ...que es fundamental... ...que es... ...¿quién te vende tu producto? ...ahí está... ...el kit de la cuestión... ...¿quién vende el producto? ...en una tienda... ...el tendero que esté... ...el que esté allí... ...oiga, quería un vino... ...porque tengo una cena... ...y quiero quedar bien... ...un vino tinto... ...y si dicen de Madrid... ...pues de Madrid... ...y si no, pues el otro... ...le puede dirigir... ...oiga, pues no quiero usted hacer un vino de Madrid... ...que está muy bueno... ...que le va a gustar... ...y en los restaurantes... ...quién lo hace eso... ...o el sommelier... ...o el metre... ...entonces... ...tú tienes que llegar a esas personas... ...y es difícil... ...es difícil... ...¿y cómo llegas? ...pues llévate personalmente... ...el consumo de los vinos... ...en España es claramente... ...la restauración... ...restaurantes caros... ...compran los vinos y se venden... ...lo vendemos en tiendas... ...en el Club del Gourmet... ...en La Viña... ...en Santa Cecilia... ...pero ahí el consumo es menor... ...aquí casi... ...me atrevería a decir que... ...un 90% es la restauración... ...y restaurantes caros... ...¿vale? ...en el extranjero... ...cambia... ...cambia el concepto... ...porque en el extranjero... ...bueno, pues por ejemplo... ...en Alemania no hay tantos restaurantes... ...porque la gente queda en casa... ...entonces se vende mucho más... ...en tiendas especializadas... ...que en restauración... ...aunque yo les pierdo un poco el control... ...cuando... ...yo se lo vendo a... ...al importador de México... ...yo no le pregunto... ...dónde... ...dónde lo vende... ...que tú quieres vender un vino... ...en un país... ...y te ponen mil trabas todo el mundo... ...cuando el Estado tenía que decir... ...a ver... ...usted dónde quiere vender vino... ...en Inglaterra... ...el embajador de Inglaterra... ...se va a encargar de que a usted... ...le faciliten toda la documentación... ...de que... ...aquí son todo pegas... ...y te las tienes que buscar tú... ...no encuentras en nadie... ...vete a la cámara de comercio... ...vete a donde quieras... ...como no lo hagas tú... ...no te lo va a solucionar nadie... ...dentro de Europa es relativamente fácil... ...dentro de Europa... ...simplemente es sacarte tú... ...el DUAS, el papelito... ...lo tenemos que rellenar... ...pum, pum, pam... ...el transporte, pasar por aduanas... ...es relativamente fácil... ...a Suiza, aunque no es Unión Europea... ...pero como tiene convenio... ...hay que hacer otra documentación... ...pero es relativamente fácil... ...a China, pues es que... ...pues es un follón... ...si lo quieres hacer tú directamente... ...pues... ...puedes estar un año, eh... ...yo para Colombia... ...me parece que estuve... ...once meses, eh... ...con documentación, eh... ...todos los premios que te dan... ...este por ejemplo... ...el 2009 tiene un... ...Bacus Internacional de Oro... ...son buenos, ¿no?... ...eso te da nombre... ...sales en la prensa... ...¿cómo se llegan a esas puntuaciones? ...bueno... ...lo dejo ahí... ...yo no soy partidario... ...por ejemplo, en Peñín... ...yo no lo... ...lo puntúo en la guía Peñín... ...¿por qué? ...bueno, pues porque... ...eh... ...yo no pago porque me puntúo en mi vino... ...¿es importante? ...importantísimo... ...si quieres exportar... ...sobre todo... ...importantísimo... ...en España la guía Peñín... ...la guía Michelin... ...la guía esa... ...también los Soles Resol... ...bueno, también es importante... ...oye, si tú... ...es como los restaurantes... ...tú consigues una estrella Michelin... ...tienes la estrella Michelin... ...o sea, es que es... ...la publicidad que te va a hacer eso... ...es importantísima... ...pero te encuentras con vinos... ...que tienen una puntuación... ...muy superior... ...y otros vinos que tienen una puntuación... ...muy inferior... ...yo creo que les falta... ...eh... ...ser más... ...más... ...más justos en... ...en las tasaciones... ...yo siempre digo que a mí... ...el premio mejor que me han dado... ...es el... ...el nariz de oro... ...¿por qué? ...porque el nariz de oro es que... ...todos los sommeliers... ...todos los años dan un premio... ...que se llama nariz de oro... ...al mejor sommelier de España... ...y solamente hay un premio... ...no hay ni primero ni segundo ni tercero... ...solamente hay un premio... ...que es premio nariz de oro... ...al mejor sommelier... ...y premio al mejor vino catado... ...de 780 que se catan... ...entre toda la comunidad... ...premio nariz de oro... ...solamente hay uno... ...y este lo tiene... ...me lo dieron en el 2012... ...pues eso es importante... ...¿eh? ...pues... ...¿y nos sirve? ...pues muchísimo... ...¿por qué? ...porque justo no lo han dado... ...quien nos lo tiene que vender... ...a mí todo el mundo me dice... ...con lo que tú estás haciendo... ...si lo hicieses en Rioja... ...o en Rivera... ...que tienen mucho más nombres... ...joder, serías muchísimo mejor... ...pues sí, pero yo soy de Morata de Tajuña... ...y lo quería hacer en mi pueblo... ...entonces por eso lo he hecho así... ...es cierto que Madrid... ...la denominación de Madrid... ...no ha estado prestigiada nunca... ...poco a poco se va prestigiando... ...ojalá se montasen 15 o 20 bodegas... ...como la mía... ...y empezasen a sacar vino de calidad... ...porque daría nombre a Madrid... ...nos daría categoría... ...nos facilitaría a todos... ...a mí si ahora mismo... ...me decís... ...oye, tienes que volver a montar... ...un proyecto de vino... ...te queremos que nos lo dirijas... ...te vamos a dar una inversión... ...¿dónde montarías tú... ...tus viñedos y la bodega... ...yo me iría a la mancha... ...¿por qué? ...porque la mancha tenemos sol y calor... ...pero si tú tienes un sistema moderno... ...de espaldera o sea un sprawl... ...como lo estoy haciendo yo en Morata de Tajuña... ...y tienes un riego por goteo... ...me voy a garantizar... ...de cada 100 años... ...que 98 voy a sacar una calidad excelente en la mancha... ...en la Rioja y en la Ribera no... ...porque este año han empezado las lluvias muy pronto... ...allí no se van las nieblas... ...hay humedad... ...se quedan... ...que es lo que les pasa a los franceses... ...han vendido toda su vida... ...que los vinos buenos eran los vinos ácidos... ...porque no eran capaces de madurar la uva... ...en cualquier empresa... ...te tienes que rodear... ...en los departamentos que tengas... ...si es uno, si son cinco, si son ocho... ...de los mejores profesionales posibles... ...de lo mejor, de lo mejor... ...y yo creo que en una empresa... ...donde no hay que escatimar ni una peseta... ...es en los buenos profesionales... ...es que yo me puedo ir... ...me puedo ir... ...pero me puedo ir diez años de aquí... ...y sé que va a funcionar todo a la perfección... ...me puedo ir... ...que estoy atento todos los días... ...y yo quiero estar... ...y yo quiero decidir... ...y quiero catar... ...y quiero que cuando hacemos el cupad... ...me gusta más esto... ...sí, pero perfectamente la gente... ...que tengo... ...lo podría hacer ellos solos... ...todo... ...al cien por cien... ...y eso es una ventaja... ...yo creo que las empresas... ...no deben depender solamente del dueño... ...seguramente porque nací así... ...no lo sé, pero... ...pero lo he sido siempre desde... ...desde... ...o sea, no me ha surgido... ...lo he hecho desde pequeño... ...no... ...pues bueno, yo conviví mucho... ...toda mi juventud con mis abuelos en Zaragoza... ...yo soy nacido en Zaragoza... ...mi abuelo era... ...era emprendedor, era empresario... ...era agricultor... ...tenía un molino de harinas... ...una panadería... ...montó una gasolinera, un restaurante... ...y yo... ...se llamaba Víctor también como yo... ...y yo conviví mucho con él... ...y... ...y no sé, pues desde... ...pues son cosas que se te quedan desde pequeño, ¿no?... ...y mi abuelo no paraba... ...era mayor y seguía pensando... ...en hacer otras cosas... ...me las contaba a mí... ...y bueno, pues quizás... ...es... ...viene mi abuelo Víctor, ¿no?... ...me inculcó eso... ...y de ahí... ...me ha salido seguramente, ¿no?... ...esa vena loca de... ...de emprendedor, ¿no?... ...que hay que estar... ...para ser emprendedor... ...sobre todo hay que estar muy loco... ...tener muchas ilusiones... ...pero tener los pies en el suelo... ...bien enraizados... ...es fundamental. ...empre el reto... ...es... ...la gran parte de... ...me la gran parte de... ...es...